Estaba confundido con los ojos vendados Y a mis sentimientos ignorando Fui tan tonto que ni me sentía aracnido Me aviso de esta equivocación Me siento perdido si no estoy contigo No me importa cuantos enemigos quieran acabar conmigo Solo me interesas tú mi amor Es difícil llevar una doble vida siendo Spiderman Pero es más difícil tratar de ignorar lo que siento Porque te quiero y eso no es nuevo Ni siquiera misterio me engañó tanto como yo mismo Tratando de hacer como si no pasaran entre nosotros Y la verdad por ti si lo daría todo Porque aunque no lo creas eres mi mundo entero Sin ti me vuelvo loco como electro Y si tuviera que ponerme el traje negro de nuevo Para protegerte lo haría sin dudarlo un momento Soy el mayor héroe en New York No me interesa el dinero Ni si JJ usa el periódico para atacarme todo el tiempo Verte a salvo y feliz es lo único que quiero Solo a ti te quiero Solo a ti Solo a ti Me enredaste en tu red Y no sé cómo fue que de ti me enamoré Ahora tengo miedo de perderte para siempre Me enredaste en tu red Y no sé cómo fue que de ti me enamoré Ahora tengo miedo de perderte para siempre Si te pasara algo malo no me lo perdonaría Ven no me intento arrebatarte de mi lado Y te juro que sentí más bien esos segundos Cuando te caíste de mis brazos Que cuando me enfrenté a los siniestros Donde quiera que vaya me persigue el peligro Vivo, muero, pero por ti revivo Y para protegerte saco fuerzas de donde no tengo Quisiera columpiarme contigo Pa' mostrarte la mejor puesta de sol Y tomarte fotos Pero no puedo ni siquiera decirte quién realmente soy Y aunque intento ocultarlo La verdad me da celos que no estés conmigo Y ahora estoy pagando el precio por no haberme dado cuenta Tiempo de que tú eres a la que realmente quiero Solo a ti te quiero Solo a ti Me enredaste en tu red Y no sé cómo fue que de ti me enamoré Ahora tengo miedo de perderte para siempre Me enredaste en tu red Y no sé cómo fue que de ti me enamoré Ahora tengo miedo de perderte para siempre Yau Y Blazer El nuevo antiguero en el rap Al estilo de MX Ya lo saben The Freaky Boy Yeah Y sigo sin entender Cómo es que la araña queda atrapada en tu red Supongo que así es esto Porque aunque no quiera aceptarlo Solo a ti te quiero Que onda raza Ya sé, ya sé Tiene mucho que no me ven así Este Pues espero que les haya gustado el tema Ya tenía rato que no hacía un rap play Y tenía muchas ganas la verdad De hecho tengo un buen de temas de rap play ahí guardados Que espero pues poderse los compartir próximamente Ahorita he andado y probablemente vaya a ser un tiempo Un poco de desaparición aquí por YouTube Este Aparte porque salió el álbum de Sat Así que quiero que lo terminen de gozar Y este Porque estoy en la recta final en mi escuela Ya vamos a salir de ocasiones Así que Probablemente estos meses me vean un poco desaparecido Pero en cuanto termine y ya esté totalmente libre Voy a empezar a darle mucho más duro a la música Para que estén atentos Así que bueno Recuerden darle like Suscribirse Comentar Compartir Y abajo en la cajita Están Todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y también comentarles una cosita más Y es que bueno A lo mejor muchas habrán dado cuenta De que ya estaban Varias de mis redes en Spotify Y así Sin embargo Acabo de dar de baja Varias Ya que La distribuidora Con la que está Pues Hubo unos payos ahí Y Mejor día de bajar ya todas mis rolas Voy a dar de baja también mi perfil Este Nada más para que estén Enterados Y ya en otro momento Cuando se pueda Y pues obviamente esta oportunidad Volveré a abrir Y a subir todo En Spotify Todas mis rolas De momento Nada más van a estar en YouTube Lamentablemente Pero bueno Así que Nos vemos en la próxima Adiós